Tengo una novia muy bonita, que aquí dentro del pecho, el gusto no me cabe. Tengo una novia muy bonita, que aquí dentro del pecho, el gusto no me cabe. Tengo una novia muy bonita, que aquí dentro del pecho, el gusto no me cabe. Tengo una novia muy bonita, que aquí dentro del pecho, el gusto no me cabe. Tengo una novia muy bonita, que aquí dentro del pecho, el gusto no me cabe. Tengo una novia muy bonita, que aquí dentro del pecho, el gusto no me cabe. Tengo una novia muy bonita, que aquí dentro del pecho, el gusto no me cabe.